Venga tío, salta Cago en la puta tío Segundo Es que este pavo era bueno Este hijo de puta era bueno ¿Qué pasa chavales? Aquí estamos en Un nuevo vídeo de Rian Royale Después de más de un año Volvemos a este juego, que la verdad vamos a darle bastante duro Y nada Espero que os mole la primera victoria Después de meses Vale Vamos a ver si pillamos arma rápido Porque después de la última partida Me he dado cuenta que lo que tengo que hacer es crearme runas Y, vale, lo habéis visto a la derecha, ¿verdad? Crearme runas y algún Algún arma buena, vale, vale, vale Oye amigo, si casi me mata Bueno, a ver Eh, ¿te puede pegar el pollo? Eso antes no era así, ¿eh? Vamos, que poco más y me mata Está bien saberlo, la verdad Si sabes que está muy tocado No está mal, hijo de puta Ya me han reventado Corre Jimmy, corre Míralo No, 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 tío En la primera partida quedé segundo Por lo cual, ¡ay, hijo de puta! Estoy bastante... Ahora mira, el escondite O sea, estoy bastante... No cabreado Pero con ganas de la victoria, ¿sabes? No sé si debería irme o encarar a este hombre Porque... Estoy en la mierda, ¿eh? No me dan nada No me dan ni una poción de armadura Y menos una poción de vida Vale Y tengo solo este rifle verde Lo acabas de ver, ¿no? Le está yendo otro Vale, vamos a aprovechar Y nos vamos Mira, me gustaría No sé, tío Es que... Es que estoy en medio de la nada Debería lotear esa casa, por lo menos Estoy dudando si sacaré el caballo Pero bueno Vamos a hacerlo Que si no tardamos mucho Porque los trotes de este caballo Y el... Y cuando se pone a relinchar Vamos, es... Te delatas, pero... Feísimo Vale Muchas esquirias Y ni una sola poción Gracias, gracias En serio, muchas gracias 10% de daño adicional Vale, bien Me ha ahorrado tener que comprar Una runa A ver Yo creo Que ya no debería haber nadie realmente Así que vamos a intentar volver Y forjarnos unos escudos Y unas... Y unas pociones Porque estamos en la mierda Bueno, vale El personaje más inútil Vale ¿Qué hace esto? La mierda Ya sé lo que quiero Quiero los... Las curaciones Y la torreta Poco más me interesa La verdad Y el escudo Si eso Bueno, bueno, bueno No será este Un soldado de Warzone, ¿no? Que no sube Una escalera Vale Una poción Una levadura Y... No me llega para el arma Genial Esto es increíble, tío Esto es increíble Me voy a esperar aquí un momento No por nada Sino porque estoy Relativamente me dan Dos tiros Y muerto Agulag A ver, vamos allá Bueno, quedan 45 personas O sea, han muerto bastantes La verdad Como que la gente cayó Demasiado agresivo En esta partida Porque ya veis ese Me vino de una Apenas escucho Que iba por la ventana No dudo Pero vamos Ni un segundo Me pego una deleteada Que vamos Si llego fallar yo una Y estaría muerto Vale ¿Por qué no me das nada bueno? Bueno, a ver Mira, con esto Si no me interesa Vamos a hacer un arma ya Porque estamos un poco Jodidos A ver, a ver Me cambio esto Vale, vale Vale Vamos a forjarnos el arma Vamos a aprovechar Que ahora mismo Creo que no No debería venir nadie aquí Así que vamos Vale Una arma épica Me hubiera gustado Que me tocara una legendaria Pero bueno Supongo que no se puede pedir todo Vale No hay nadie Ok No digo nada Más que la forja Así que vamos ¿Qué arma me das? Un bastón Bueno Vale Yo mientras no sea el bastón de hielo Prefiero uno que Dispare un poco más Hay que ver Soy preciso Pero tampoco es en plan Que quiero tener ahí Un sniper ¿Sabes? Vale Vamos a Vamos a hacer la siguiente forja La verdad A ver si conseguimos Alguna esquiria Y nos hacemos más Más pociones Porque estamos un poco Mal, ¿no? Lo siguiente A ver Venga, corre Vale Vale, he visto a alguien forjando O vamos Me pareció ver a alguien Ahí arriba Vamos de uno Chuch Bueno Si es que había alguien Me he delatado Pero demasiado Con el ruido De la habilidad Y toda esta mierda Pues no hay nadie Me parece muy raro Joder Ya que había visto a alguien Tío Por la ventana Pero bueno Me faltan cuatro esquillas De mierda Para poder hacerme Unas pociones Cerca habrá algún cofre Por aquí todavía Vale La mina ¿Me lo quedo O no me lo quedo? No Oh, una runa 25% más rápido Siendo pollo Bueno, pues esto antes Me habría venido De lujo Que habría escapado Con más facilidad Todavía Vale No parece esta mierda No, por favor Que eran 29 jugadores Bueno Increíble Y yo aquí Mendegando Unas malditas pociones Es que esto me parece De broma Ok Vale Esto está looteado Obviamente Me gusta el hecho De que Los cofres Sean para todo el mundo Aunque lo lootea Otra persona Lo puedes tú Volver a abrir Pero el de las curaciones No O sea Es como Jaja Te jodes Vale Me han dado una poción Por lo menos Un poco de caridad De caridad cristiana Ok Vale Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Tenemos 30 De hecho Nos podemos hacer Pociones y armadura Venga Una poción Y una armadura Muy bien No estaba calculado No estaba calculado Chavales A ver que me sobra Una esquiria Vale Estaría bien Ir a por ese Cofre legendario Vale Solo simplemente Veamos que no venga nadie Y nos Y tiramos allí De una Vale Quizá debería ponerme La ametralladora Aquí Pero no Confío en mi precisión Cinco balas Vale Quiero que va a dejar Mi vida así No voy a gastar Las estas Todavía Vale Tenemos un largo camino Por recorrer todavía Llevamos una kill O sea Esto está siendo Bastante Bastante raro Una kill Y encima Casi nos Casi nos fusilan No entiendo muy bien Que está pasando Pero bueno Vale Bueno en Real Royale Las partidas son A ver No son más cortas Tiene la duración De un Battle Royale Promedio Unas 18 minutos 20 21 22 20 21 22 No los que seáis De España Sabréis el anuncio Ese de la tele Bueno Vale Estamos llegando A zona segura Lo estaría a voltear Por aquí A ver si pillo Alguna Esquiria Al llegar allí Me pillo otra runa Porque solo tenemos Dos runas Amigo Esto es lo que yo quería ¿Veis? Por eso no gasté las pociones Vale Vuelo épico Vuelo épico Bueno Épico no Vuelo No sé El verde No sé cómo llamarlo Realmente Vale Ok, ok, ok Esquiria Esquiria Por aquí Quedan 17 personas Ojo Me ves a decir Que voy a ganar Como una kill Porque a este paso Que vamos La gente como que Tiene un poco de miedo A asomarse Mirad que estoy recorriendo Vale que estaba Muy lejos del punto Pero estoy recorriendo mapa Estoy recorriendo mapa Como un cabrón Ok Nada por aquí Vale Oh Bueno por fin Vamos a jugar más épicas Por lo menos Tengo 30 esquirias Me vendría genial En la forja Hacerme más armaduras Ya que tengo La habilidad de la curación Y vale El cofre legendario Sigue allí No sé si lo están campeando O simplemente La gente le da pereza Ir a por él Me parece muy raro Así que vamos a ir Lo más rápido posible Mira Allí a la derecha Allí allí Ahí mismo Es donde perdí La partida anterior Que seguramente Os pondré un clip Porque Una mierda No la batalla entera final Porque fue demasiado dura Me acabé quedando sin pociones Que fue mi fallo No tener armaduras Y estas mierdas Pero bueno Vamos allá Hay dos cofres legendarios Amigos Dos cofres O espera Estoy dudando Si la ciudad de antes Era esta o la otra Porque son iguales ¿No? Bueno No sé Vamos allá Vale Bueno En medio de toda la calle Como que a nadie le interesa esto Pues lo pillo yo Vale Han pillado el otro ¿Eh? Han pillado el otro ¿Qué tenemos aquí? ¿Vale? Oh, 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 oh O sea, me interesa Vale, me interesan los dos Subfusiles, la verdad Los bastones ahora mismo Con esta distancia Y estas casas Como que no me interesan mucho Vale La zona es un poco Una mierda No sé muy bien ¿Qué está pasando por aquí? Míralo Ah, que se está dando con otro Vamos, vamos, vamos ¿Pollo? No, vale ¿Pollo? El otro tío Tiene que ir a por él, ¿no? Míralo Vale, muerto Amigo La que hagas Este feísimo Doble kill regalada El otro tío Estaba muy perdido La verdad No voy a mentir Vale, pegamos esto por aquí Por aquí Está, vale No, es la misma arma, ¿no? Sí, sí Es la misma arma Vale Oh, unas armaduras Me viene de lujo Y vamos a la Vamos a la forja rápido No, espera Incluso podríamos ir a por el cofre legendario A ver si hay suerte Y nos da Sí, sí, sí Vamos, vamos, vamos A ver si nos encontramos a alguien Lo matamos O que nos dé un arma Mejor que la Que el subfusil épico Vale, míralo, míralo, míralo Ahí Bueno, bueno Los finales de partida Siempre son tensos Aquí en Rion Royal Vale, mira Acabo de matar a uno Vale, 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 vale Vale, vale, vale Bueno, la pared invisible La pared invisible Vale, voy a volar Porque si no Os de una No te esperabas Que te viniera de cara, ¿eh? De hecho, en este juego Mucha gente no encara O sea, si lo ve Se va No entiendo por qué La verdad Vale Ah, mira, tenemos Vale, voy a pegar esto No, me he quedado La ballesta Tenemos El grito de guerra Ahí Legendario Pero no sé si pillarlo Realmente ahora mismo Creo que puedo pillar Creo que me quedo Con la poción O no lo sé Nada, lo pillo, ¿no? El grito de guerra Creo que sale mejor Voy a pillar la red Y el grito de guerra A ver si me deja Vale Bueno, nos posicionamos Con cuatro kills De repente O sea La partida más calmada Desde Sin contar el principio Que fue como Hola, venga Aquí te voy a matar Ahora está siendo Bastante calmada Eh, han cogido El cofre legendario Me acabo de dar cuenta Vale Eh, quizá deberíamos Aprovechar ir a la forja Ahora Oh, lo habéis visto 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 Vale, está entrando A la ciudad Lo pillamos O no lo pillamos Nada bueno, ¿verdad? No Vale, quedan cinco personas Eh Me gustaría saber Dónde fue ese tío Que acaba de entrar La verdad Pero bueno Eh, ya nos lo encontraremos Tenemos la El fusil este legendario Así que Yo creo que no puedo haber Vale, míralo, míralo, míralo Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Pollo Venga Es que no fallo, eh Y de pocas que fallo Bueno, tampoco influye mucho Venga A la mierda Uff Tienes armaduras Tienes bla, bla Me disparan Me disparan Me disparan Vale Hay por ahí alguien que está Tocándome un poco Los huevos Míralo 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 Genial Eh, me tiro la altura Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Este más este sabe lo que Sabe lo que se hace Estaba jugándola bien Me va a hacer ahí el head glitch Feísimo Y yo creo que va a aprovechar La verdad, eh Llamarme loco Pero voy a aprovechar Armadura Salud Vale Voy a estar rondando por aquí Quedan tres personas Quedan tres putas personas Regresamos a Real Royale Con una victoria Vale De hecho creo que me va a hacer Una runa Pero estoy jugando mucho Esforjando en el último punto Pues la verdad creo que sí Que no me venga nadie Me extraña Vale Que quedan tres personas Tiene que estar campeando Porque no me jodas Estoy por toda la plaza Y no veo a nadie Ok Vale Voy a ir a fondo de loot Pero no No veo a nadie Vale Dame una buena runa Por favor Más recarga Más velocidad la recarga Bueno No está mal Supongo Vale Oye ¿Dónde está la gente? No entiendo muy bien Si quieren que los vaya a buscar Y que les saque de la mano De la tormenta Porque O están yendo pegados O no No lo entiendo Vale Tenemos el máximo de skills Ya casi Y tampoco podemos comprar nada más Tenemos loot a la derecha Pero no he visto a nadie ¿Me puede decir Cómo somos cuatro personas Y una que soy yo Se está moviendo por todo el mapa Y no encuentra a nadie? Me parece un poco curioso Vamos a pegar la altura Vale Vaya fail Vamos a esperar 15 segundos A que se regenere el vuelo Y subimos aquí a Aquí arriba Joder Que intenté subir y no pude Un poco fail por mi parte La verdad Vale Bueno tenemos 7 pociones de armadura Y 10 de curación Y el grito de guerra Así que tampoco Tampoco vamos mal A ver Vamos a ver Vale Va a decir No vaya a haber nadie subido por ahí El castillo loco Con habilidad de vuelo Que me ha pasado Que hay gente que se esconde Y se queda ahí loco Y de repente Te empiezan a disparar Hasta que los ves tarde Y dices Joder Pero que hace de subir Vale a ver En serio Ha muerto uno Vale Pero me puedes decir Donde están Las dos personas que quedan Me gustaría Me gustaría saber Me gustaría saber Llegando no hay nadie Para mi que está metido Por aquí dentro No sé tío No entiendo a esta gente No la entiendo ¿Dónde están? Nada más los vea Voy a por ellos ¿Vale? No es que esté campeando Es que estoy intentando Encontrarnos Estoy vigilando ahí la zona Vale Míralo ¿Sí no? Sí Vale El pollo este Me está expectando De hecho Me imagino Se esconde del tío Vale Míralo ahí Míralo ahí Vale Ok Vamos a rushearle Parece una persona Bastante No sé Como que nada más Me ha disparado En lugar de encararme Y buscarme Se ha escondido Así que yo creo que Está ahí dentro Nada Está ahí dentro Vamos de una Venga Nos ponemos el Vamos con la valla esta Vamos allá Míralo si se está curando El tío Estoy aquí Estúpido Madre mía Pues nada Victoria sencilla Realmente al final Bueno Siete kills Está bien Al final me costó un poco Ya que la gente No se mueve O sea No es que no se moviera Pero al final de esta partida En comparación a la otra Que creo que se cerró En el mismo sitio En la otra partida Era todo Uno masacre Te venían dos No te fallaban balas Y aquí Te veían Y se escondían Como que la otra Caga la moneda Y bueno Nada Aquí os traigo La victoria En Reon Royale Después de meses Ya subiré más victorias En solo Con David Seguramente Duo vs squad Estoy seguro De que lo vamos a hacer Porque en este juego Somos realmente buenos Y bueno Igual se viene algún challenge No se pero Este juego me gustaban Lo dejé de jugar Porque No se porque realmente Creo que salió un juego Creo que salió God of War Y lo desinstalé Y bueno Lo que suele pasar Llega otro juego Y te vas Te vas a el Y nada Primeros Y nos vemos en la siguiente Partida de Reon Royale